Música Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira por la vida y el amor Todo lo acaban los años, dime que te llevas tú Si con el tiempo no quedas ni las dudas Cuando ustedes me estén despidiendo Por el último adiós de este mundo No me llores si nadie es eterno Nadie vuelve en el sueño profundo Sufrirás, lo harás Cuando te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Adiós todos mis amigos Siempre les quise cantar Suerte y que la gocen mucho Ya no hay tiempo No lloren por el que muere Que para siempre se va Velen por los que se quedan Si nos pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Cuando ya no me vuelvas a ver Cuando ya no me vuelvas a perder Cuando ya no me vuelvas a perder Cuando ya no me vuelvas a perder